¡Uy! ¡Uy! Que te este ritmo es lo que dices es Si eso no te gusta solamente dime bye bye Mira como Vini Bagón, el ritmo original No escuchas lo que te digo, no digo de verdad Flow connection con la Russian communication Representando a la big combination Flow connection con la Russian communication For everybody latination, right Guay, 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 guay De original MacBuy conectando con el flow Guay, 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 guay De original MacBuy con el flow, flow, flow Guayoi, 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 de origen al magoa, conectando con el flow Guayoi, 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 de origen al magoa, conectando con el flow Voyoy, 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 voyoy De origen al mafay, conectando con el Saxo Voyoy, 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 voyoy De origen al mafay, con el Bro Guayay, 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 guayay De original Madwise conectando con el flow Guayay, 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 guayay De original Madwise con el flow, flow, flow Todo el mundo con las manos para arriba Nadie se encampando encerrada en la salida Con este ritmo te vamos a liberar El mundo donde tenés ilencio Todos vamos a contra el primo boy Original Madwise, el día de hoy Creando el sonido every day y every night Siéntesis, el estilo es preciera Gamos, we the party, we the party, money, money, boy, boy, boy Nada me detiene y nada puede contra Sigo con el ritmo que se escucha por a Si me dicen no, yo siempre, siempre digo Nada me detiene y nada puede contra